El vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, informó que debido a que los titulares de Energía, Sener, y Petróleos Mexicanos Pemex trabajan 24 horas contra el robo de combustible se vieron en la necesidad de posponer su comparecencia ante diputados. A través de su cuenta de Twitter, Ramírez agradeció a legisladores por comprender la ausencia de Rocío Nale y Octavio Romero para hablar sobre el desabasto de gasolinas. Equipo de Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal avanza en la normalización del suministro de gasolinas en el país. Avanzamos hacia la normalización en la distribución de los combustibles. Arroba Racional E y el titular de Arroba Pemex pospondrán su comparecencia ante Arroba MX. Diputados pues trabajan 24 horas contra el combate al robo de combustibles. Gracias al pueblo y a los diputados por su comprensión. Avanzamos hacia la normalización en la distribución de los combustibles. Arroba Racional E y el titular de Arroba Pemex pospondrán su comparecencia ante Arroba MX. Diputados pues trabajan 24 horas contra el combate al robo de combustibles. Gracias al pueblo y a los diputados por su comprensión. Https 2.2 barra barra t.co barra c9s bmv xkvn. Jesús Ramírez Cuevas. Arroba Jesús Cuevas. Januari 15, 2019 por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, informó que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le confirmó la suspensión y aplazamiento de la reunión entre funcionarios federales y diputados. La coordinación de comunicación social de la Cámara de Diputados notificó que tampoco asistirían a la comparecencia Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como Ricardo Sefil, procurador del consumidor. Ante la supuesta idea de que los funcionarios dejaron plantados a los diputados, la titular de la Secretaría de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, rechazó que los secretarios de Hacienda y Energía, así como el director de Pemex, hayan hecho a propósito tal cosa. Afirma arroba M barra baja Olga Sánchez Cordero que no fue desde en la inasistencia de funcionarios al Congreso, que no entienden que estamos ante una emergencia de abasto de gasolina. Arroba López Doriga arroba radio. Pareciera que nadie entiende que tenemos una emergencia de desabasto de combustible. Finalmente, la titular de Segova aseguró que sus compañeros no buscan problemas con la oposición y con los gobernadores pero es su deber primordial es atender a la ciudadanía y combatir el robo de combustible. Con información de Milenio, el debate y radio Fórmula Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias por ver el video!